Y pues bueno, creo que Meme se va a tener que cuidar mucho de eso porque vemos a Meme muy agresivo con sus aéreos, con el backer, con el nerf, con los falling uppers Entonces yo creo que se tiene que cuidar mucho de esos Upsmash y Shadow Shield de parte de Ridley que son poderosísimos Así es, ahorita mismo estamos Meme contra Nerf, Loser Semi se están peleando por quien va a tener la oportunidad de llegar a top 4 Y Meme está teniendo una pequeña ventaja desde un principio, es algo que también tienes que tomar mucho en cuenta Yoshi que es muy bueno para tener al porcentaje que lo quieran, porque su damage output es increíblemente bueno Sí, bastante rápido, pero creo que después de ese pequeño 24% que recibió Nerf, está, ¿sabes qué? Manteniendo esa defensiva, pero claro que no, Meme me está callando la boca, logra conseguir un poco más de entradas, un poco más de daño Así es, ahorita mismo Nerf está optando por ser un poco agresivo, cae directamente entre ese jab block, forward smash lo pone fuera del escenario Llega nuevamente al ledge, Meme lo respeta, únicamente está buscando la opción cuando sea la indicada Si no cualquier tipo de jab block, después de fallar el tech y consigue el primer jab, Meme hace un dash hacia adelante Empujando a Ridley lo más posible a la orilla del escenario antes de hacer el segundo jab y luego el forward smash Para, bueno, tratar de asegurar el kill, no lo consigue, pero gran juego, gran presencia Así es, ambos utilizan sus ataques antiaéreos, Meme está tratando de encontrar una conversión que pueda terminar con la stock de Nerf Ahora mismo intenta utilizar el jab a Nerf, no lo logra, estamos bastante cerrados dentro de este juego número uno Sí, bastante cerrado, vemos a Meme ahorita fuera del escenario, el forward tilt angulado hacia abajo Que hemos visto tantas veces suceder, no logra encontrar la marca, pero estos huevos sí, el primero no, el segundo Tampoco todavía ¡Uy! Pero ese open atravesando el escenario No me sorprende, no me sorprende porque es la segunda vez que veo esto en torneo La primera vez fue en Tekken Plays cuando Chuck estaba en posición ventajosa y ahora mismo lo consiguió Pero es muy probable que no veamos esto pasar dos veces Ahora mismo nuevamente estamos en Even Percents Sí, la verdad es que creo que todo mundo en este cuarto fue bastante asombrado por ese open que atravesó una gran porción del escenario No es cualquier escenario, pero pues bueno, maravilloso, pero bueno, Meme logra responder bastante rápidamente Y nuevamente un juego cerrado y muy parejo Así es, ahorita mismo Meme está utilizando los famosísimos juggles de Yoshi para poder mantener a Nerf donde lo quiere Nuevamente ya bloquea force, más no fue suficiente y estamos en 117 Nerf necesita una respuesta un poco más agresiva porque Meme lo está controlando en el escenario No hemos visto casi ningún tech de Nerf Bueno, en todos sus sets no tequeaba contra el escenario contra Chuck, no ha tequeado ahorita Y parece resultarle muy contraproducente, hay que tecar, eso no es tan complicado Pero pues bueno, Meme capitalizando sobre los errores de Nerf y sacando la ventaja en este juego Así es, ahorita mismo Nerf se encuentra ya en 48%, rápidamente cala Yoshi este porcentaje Ya lo tiene en 82%, es un maestro cuando se trata de generar daño Sí, definitivamente un maestro, como dices, ya en 82% de Meme manteniendo, bueno, su vida un alto porcentaje Pero Nerf nada más no encuentra ese movimiento que lo logre acabar la vida Y lo vimos Lo vimos intentar otra vez, pero esto no va a funcionar dos veces Ahora mismo ya Meme se está cuidando de cualquier upper que pueda venirse Pero sí regresa al escenario, intentó, intentó edgeguardearlo Pero como había dicho, eso es invencible, no puedes Sí, poderoso y la verdad es que pega fuertísimo Vimos a Meme salir por hasta arriba del escenario Pero no fue hacia un lado que está mucho más cerca Pero por la blason de arriba se nos va a esa segunda vida Entonces este juego la verdad es que sigue estando posible Pero leyendo un air dodge, gran movimiento de parte de Meme Y eso será suficiente para sellar primer juego, 1 a 0 Ahora mismo Nerf se está enfrentando a un Yoshi de alto nivel Desconozco si en su ciudad haya un Yoshi que siquiera palidezca ante el nivel de Meme Y tiene que sacar el todo por el todo si quiere seguir defendiendo a CDMX Sí, exacto, Nerf ya Último bastión de la Ciudad de México Sí, verdad Ciudad de México, sí Sí, de CDMX Porque Chag es de Domex Exacto, Chag es del estado Y pues bueno, creo que costándole un poco de trabajo a sus últimos sets Nerf hay que mantenernos con la cabeza en alto Porque, pues bueno, al menos te quedan dos juegos Y si lo quieres extender, que supongo que sí Hay que mantener el mejor tipo de juego que podamos sacar Así es, ahorita mismo entramos ya directamente a Lootdowner City, que va a ser el counter pick de Nerf No sé cómo vaya a utilizarlo a su favor Pero es muy probable que veamos también unas extensiones de las plataformas para los combos de Meme Exacto, creo que lo que está buscando más que nada Nerf en este counter pick es Hemos visto que Yoshi mata mucho con el low pair, con el low smash De arriba, tienes toda la razón Entonces, bueno, una Blast Zone mucho más alta Nerf lo que mata con un forward smash potentísimo por los lados No le importa si la Blast Zone de arriba está más alta Creo que puede resultar un buen counter pick Así es, ahorita mismo Meme nuevamente respetando el recovery de Nerf Sabe que es muy difícil retarlo Utiliza el down throw a Nerf Cala un poco más de porcentaje Que se encuentra en 126, pero lamentablemente cae a ese uptile a upair Si, uptile a upair poderosísimo ya en 140 Suficiente porcentaje para llevarse las toques Y bueno, stocks 1 a 1, Meme ya sacando una pequeña ventaja Únicamente 8% que puede desaparecer en cualquier momento Y esperando un poquito con delay a Nerf para poder utilizar ese style Y ten en cuenta la conversión Ahora mismo situación de Let's Up Utiliza la plataforma de extensión No, simplemente Nerf responde con su propio nombre, Nerf Exactamente, Nerf Vemos que Nerf utiliza bastante Nerf Y situación de Edgeguard no lo consigue Ve los huevos acercarse hacia él No hace nada al respecto Pero dice, Meme le dice Yo también puedo bajar Y Nerf responde con su propio Bueno, con el downer bajando a toda velocidad Un poco más de golpes Y como te dije hace rato Up smash, out of shield Se lleva esa segunda stock de Meme Ventaja para Nerf en este segundo juego Así es, ahorita mismo Nerf se encuentra una ventaja Que le dura casi nada Sí, 3 segundos 3 segundos, estamos 0-0 nuevamente Meme contra Nerf Pero se ve más controlado de lo que estaba en el juego pasado Sin embargo, ya están las extensiones rápidas de combo Ya lo tiene en 76% Tan solo de un Nothil Y ahora mismo responde con Nerf Intenta hacerle un grab Lo intenta dos veces Y está en 102% Sí, vimos a Meme utilizar perfectamente La altura de esa plataforma Que bueno, es una altura bastante alta Entonces vimos De upper a upper ¡Uy! Este jab fue demasiado porcentaje Pero ya Fair a upper Dice, ¿sabes qué? Regué el jab block Pero no importa Te voy a responder con un fair a upper Y vámonos Exactamente Un pequeño spike Un pequeño upper Y ha terminado la segunda oportunidad de Nerf Ahora estamos en juego número 3 Nerf tiene que sacar la casa Porque si no Este va a ser el último juego del torneo Que tiene el día de hoy Exacto Y Nerf no cambiando de personaje Él cree que el problema no está en el personaje No está en el macho Está en sus manos Está en su habilidad Y la habilidad definitivamente la tiene nuevamente Taman City Así es Estamos en el salty runback Vamos a ver que Nerf opta por utilizar un playster un poco más defensivo Está esperando los landings de Yoshi Al momento de que intenta atacar de manera agresiva Y pues es una opción bastante válida Es creo que lo más óptimo Esperar al momento de que Yoshi se encuentre en landing lab Para poder responder Pero si el landing lab de Yoshi es cuando se encuentra Cuando se está golpeando Es muy difícil castigarlo en este momento Buscando ese fair No lo consigue Pero meme Agresión todavía un fair Nuevamente fuera del escenario Y se mantiene Nerf y el escudo Funcionando muy bien Meme Limitando casi todas las opciones de Nerf Nerf al fin logra regresar al escenario Pero No No tan rápidamente Porque Esos huevos van a causar mucho más daño Más golpes de parte de meme Nerf Ya no va a haber 8 Ya no va a haber 8 Ok un comentario clutch dentro de la sala de producción Ahora mismo tenemos a Nerf en 194% Full rage al máximo Es posible que con un force más se pueda llevar a meme Pero está a nada exactamente a nada de perder esta stock Creo que en el momento que empezó a estar fuera del escenario Tenía que 140% Y después de la cantidad de huevos que utilizó Meme llegó a 190% Pues bueno Está complicado meme Cada vez lo veo mucho más tranquilo Mucho más confiado de usted Su gameplay Forward smash De un lado al otro El escenario no va a ser suficiente Un poco más de porcentaje Pero ese huevo Cuidadito Cuidadito sea que te yankee Que te guimpee Porque ya te tiene Ya block forward smash Es todo para la segunda stock Nerf no se ve que se inmute en la cara Pero Ya estamos en la última stock De tu posible round de torneo Y estás rápidamente Con 31% de ese juggle Exacto Creo que a Nerf lo estamos viendo Perdido eso que puedo decir No está pudiendo hacer nada No está encontrando nada Y lo vemos Pues ni se mueve Creo que ya está Hasta Derrotado mentalmente Y este Esto todavía no se acaba Pero los más Por fin termina con la primera stock de meme Ahora mismo Nerf Está Nuevamente En una situación Donde tiene que hacer El clutch de su vida Lo hemos visto hacerlo antes Pero como está jugando ahora Lo veo muy complicado Quizás su stamina ya está por los suelos Exacto Y para como está jugando meme Creo que meme nada más Está jugando mejor y mejor Por cada minuto que pasa Y lo veo muy complicado Da un tilt a Fer No logra Y esos huevos Siguen entrando Siguen entrando Un up smash Segundo up smash No va Solo va a causar un poco de daño No va a haber knockback Pero ya 166% Cuidado con el back Cuidado con el upper Con el Fer Con todos los movimientos de Yoshi Esto es todo Damas y caballeros Vamos a tener a meme pasando A los racemes Cuarto lugar Lamentablemente Nerf Ya no pudo seguir defendiendo A la CDMX Es una pena Pero también es un gran logro Para los hermanos Que nos habían presentado En mucho tiempo Si exacto Joker y meme Que pues hemos visto Escondidos Por así decirle Pero pues bueno Nerf Un 3 a 0 Difícil Difícil ver a alguien Sin irse de un 3 a 0